Un importante desafío se tiene el taekwondo para este año 2019, sobre todo en los menores, los cadetes y los juveniles, que se cuenta de marco un exigente proceso. Más detalles en el informe de Mariana Zambrano. En el CEO de Ñuñoa, específicamente en el taekwondo, tres experimentados entrenadores se lideran un proceso de preparación en categorías cadete y juvenil. Ello permitirá definir a la selección nacional, que enfrentará el primer desafío del año en el exterior. Bueno, nuestro objetivo principal, cierto, por corto plazo, que de aquí a febrero es participar en el US Open, lo cual hemos venido trabajando durante el comienzo del año, cierto, los días miércoles, jueves y viernes, y sábado, el constante entrenamiento para poder obtener a lo mejor la mejor selección que puedan representarnos en este evento. En la cual consiste en participación de entrenamiento, acá en el Centro de Entrenamiento Regional, y también la participación en un concentrado que se va a realizar a fines de enero, o en Santiago o en Viña, donde tendremos la posibilidad de tener a los chicos 24-7 con nosotros y poder así evaluar y sacar la mejor selección que nos pueda representar a mediados de febrero, en un concentrado internacional, que sería en Miami. Mejorar el resultado obtenido en el pasado panamericano de Costa Rica es otro de los objetivos. La preparación continuará hasta junio a julio, cuando enfrenten el panamericano específico. Nuestro objetivo también, uno de los objetivos que tenemos dentro de este año, poder mejorar, cierto, el rendimiento que tuvimos el panamericano específico anterior, que fue en Costa Rica, hoy por hoy se realizará a mediados de año, lo cual ojalá obtener mejores resultados y, por qué no, obtener mejores medallas, cierto, dentro de lo que se realizó el 2017 en Costa Rica. Por ende, es importante la participación, cierto, en un evento como el US Open, donde los chicos adquieran la experiencia, obtengan ojalá más minutos de combate, donde en el concentrado internacional realizaremos esa actividad y también se ambienten, cierto, en un evento internacional. Esperamos lograr, obviamente, obtener mejores resultados, tanto como juveniles y cadetes, en este próximo panamericano que se viene, se ve a largo plazo, pero pasa el tiempo muy rápido. Natalia Ávila, Felipe Olivero y Sergio Rebolledo son parte de un destacado grupo de jóvenes que integran la disciplina. Ellos comparten un anhelo, alcanzar medallas en el US Open y el panamericano específico. Bueno, mi objetivo es, ahora que se viene el US Open, ya estamos haciendo un concentrado para ver quién puede ir o quién no. Y mi idea es poder volver, ir a viajar afuera, poder revalidar mi medalla para el panamericano de este año y poder validarla en el US Open también. Al US Open ya estoy seguro, para el concentrado en Miami también, y tengo otra competencia asegurada en el panamericano que se va a realizar en Lima. Yo creo que mira bien, supongo que podré sacar buenos resultados, llevarme una medalla de Estados Unidos y de Lima. Bueno, esa se ve de harto trabajo porque estamos compuestos, o sea, son años de preparación, pero que nunca, la preparación nunca sobra, o sea, así es la cosa. Y bueno, concentrado y enfocado a la meta de este año, que sería el oro panamericano. Los técnicos han construido un plan de entrenamiento que ejecutan de miércoles a sábado, con el interés de que puedan elevar el rendimiento de los jóvenes taekondistas. A medida que hemos ido avanzando, cierto, en los entrenamientos, muchos chicos vienen de muchas escuelas y tienen muchas habilidades y muchas fortalezas, pero también hay debilidades que podemos rescatarse y podemos ir mejorando acá. Es por eso es importante que asistan a estos entrenamientos con nosotros, porque tratamos de idear un plan de entrenamiento donde podemos mejorar de manera piramidal, cierto, y todos juntos a la misma vez. Entonces, no quiere decir que los chicos que hoy ganen un cupo, a los otros los vamos a dejar de lado, sino que todos van a ir siguiendo. Los chicos que ganen un cupo es porque están en la mejor posición, se podría decir, o en la mejor forma en este momento. El trabajo de formación es a largo plazo, con el interés de mejorar lo realizado en los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017, entre otros desafíos. Bueno, nosotros ya en el año 2018 terminamos con un proceso, cierto, que tuvimos en 2017, Santiago 2017, participando en esos Juegos Suramericanos, y a su vez en el año 2018 participamos en el Preolímpico y el Mundial en Túnez, con el mismo equipo que estuvo, cierto, participando en los Juegos Suramericanos. Este proceso ahora tenemos un poquito más de tiempo, es a largo plazo, ya combina, cierto, con los cadetes, que son la camada nueva de deportistas, cierto, que están recién participando, van a recién participar en eventos internacionales. Lo ideal es tener la mejor preparación para ellos, para que en cuatro años más obtengamos mejores resultados que tuvimos en Santiago 2017, en los próximos Juegos Suramericanos, cierto, y también tener mejores resultados en el Clasificatorio Olímpico y en el Mundial que va a la par, cierto, con el Clasificatorio Olímpico. El primer semestre del año está cargado de desafíos para los taekwondistas chilenos, quienes seguirán trabajando incansablemente en conquistar sus sueños. Para Fábrica de Campeones, el informe de Mariana Zambrano. Mariana Zambrano, y la actualidad de la preparación, siempre estos meses de verano son importantes en toda ruta, en toda escala de preparación para los desafíos que se vienen este año 2019, en este caso para los cadetes y juveniles de taekwondo chileno. Vamos a ver.